Hola amigas, bienvenidas a este su canal, mi nombre es Mayra, yo sé me ven igual que el video anterior pero es que quise aprovechar hoy sabadito y disculpen el ruido pero mi esposo está trabajando en la parte de afuera y hoy les voy a mostrar lo que me llegó de la compañía Shein, esta cajota bien pesada no sé si me las voy a medir hoy o después pero igual aquí les voy a poner lo que son las imágenes y recuerden que tengo un código de descuento por si lo quieren aprovechar y vean chicas como acomode ahora aquí en esta parte de mi recámara para que se vea bonito en mis videos y pues ojalá que les guste verdad, lo hice con mucho cariño, me fui a Rose a buscar unas cositas pero en realidad no hay muchas cosas así de decoración, solo encontré esto y luego me fui a la tienda Dollar Tree y ahí es donde encontré otras decoraciones más súper económicas y bueno vamos a ver qué es lo que nos llegó en este pedido de Shein bueno lo primero es este trajecito, es con short, parece como vestido, tiene umbreras y este trajecito se ve súper padre muchachos, qué elegante la tela no es transparente, tiene este diseño como si fuera un vestido pero es un short, short falda las mangas son tres cuartos, tiene este botoncito, vean qué bonito aquí yo le pondría un segurito para que no se abra tanto pero está padrísimo, con unos botines y vámonos, vámonos a la fiesta voy a ir guardando las prendas en su bolsita porque luego hago un desorden que para qué quieren ok, vamos a ponerlo en la cama lo siguiente es este conjuntito que este se lo vi a Jess del canal Yorick es con este estampado de leopardo es un conjuntito, unos pants y este suetercito está súper bonito a mis niñas no les gusta este estampado ya varias veces así como que me he querido comprar una blusita con este estampado antes lo utilizaba pero de repente ellas como que me dijeron no, que ese día es un estampado pasado de moda que no te queda pero realmente este conjuntito está súper bonito lo que más me gusta de los conjuntitos es que los puedes combinar diferente por ejemplo este top con otro pantalón y este pantalón con otro top pues me encanta como me queda, está muy muy suave la tela gruesecita para ya que haga un poquito más de frío está padrísimo yo creo que es el que me voy a poner para Thanksgiving como ven, para así que me entren muchos tamales ah no, eso es para navidad, verdad ya me acordé, es que pedí unos jeans para esta ocasión y son estos a lo mejor y me los pongo hoy son de cintura alta con este diseño aquí vean y aparte no huelen así como a químicos no huelen a nada están muy bonitos, me encantaron y el cierrecito a ver, vamos a ver si pasa la prueba no me gusta que esté tan duro bueno, hay más o menos pero creo que los que traigo sí se ven bien con la blusita esta por cierto es de Shein también si les interesa es un body suit entonces sí estira bastante así que esta vez Shein se ha llevado las cinco estrellas ok, vamos a ver la siguiente prenda es que no me acuerdo ah ya, es un conjuntito pensé que era una chamarra de pana me confundí pero es un conjuntito también con este pants que viene con tela que estira wow sí me gusta me gusta la tela muy suavecita como las dos prendas son muy apretaditas vean aquí se me está saliendo la lonjita este a ver, déjenla escondo es que está demasiado apretadito entonces sí se salen las lonjitas aunque uno esté delgado de todos modos se salen cuando algo no es de su talla es lo que pasa muchachas como que no favorece ok este conjuntito bueno me siento un poquito incómoda porque como está muy apretado siento que uy no puedo ni respirar necesito así como que meter la panza y también pues podemos correr el riesgo de que aquí se nos marque el pie de camello que no queremos lo siguiente es este enterizo yo sé que me van a decir siempre pides enterizos pero es que hay que aprovechar muchachas a mí que me los envían gratis y es una de las prendas que me encanta porque en Shein tienen enterizos de diferentes estilos súper bonitos muy cómodo coqueto tiene esta parte aquí este diseño con el hombro un poquito descubierto y la tirita esta se ve muy sexy pero a la misma vez muy elegante porque es un jumpsuit completo enterizo y ya nada más con unos bonitos zapatos se va a ver padrísimo me queda poquito flojo de la parte de aquí pero muy cómodo la verdad me encanta no es nada transparente así que recomendado ok vamos a ver la siguiente prenda que es esta ya tengo una colección de estas bolsitas y me gustan porque como tienen cierrecito pedí este que es un bodysuit de manga larga me gusta que la tela está bien suavecita es manga larga y este es talla small ok si les interesa muy bonito va a ser una de mis prendas favoritas este top está súper bonito un poquito transparente como pueden ver este diseño me encanta es lo que me gusta de Shein que tiene diseños de blusas muy bonitas que hacen que el outfit se vea así como que súper caro y lo siguiente es otro pantalón se parece un poco al anterior pero este tiene aquí el hoyo abajito de la rodilla un poco más desgarrado es igual cintura alta porque los de cintura alta la verdad es que me quedan mejor ya que como soy bajita siento que alargan mis piernas me quedaron perfectos estos son talla small pero vienen vienen siendo como talla 3 a 5 y vean con unos botines ya este outfit está perfecto para otoño lo siguiente es este trajecito son dos piezas la sudadera que me gusta muchísimo esta me parece que se la vi también a Mary Row ay mi niño está grita y grita emocionado jugando ahí con sus hermanas si está súper suavecita en muchachas es así como tipo crop top pero les digo yo soy bajita entonces a mi me queda como que al ras del ombligo y estos son los pants lo pedí en talla small pero el extra small me hubiera quedado mejor yo creo uy este es otro set que me encanta vean que bonito aquí igual tiene el estampado del leopardo este pants aquí tiene esta línea para combinar con la sudadera tiene bolsitas que es algo muy importante a mi me encantan los pants que tengan bolsitas y últimamente me ha gustado así este tipo de pants que estén flojitos muchachas porque a mi en lo personal siento que como que me da un balance que tenemos por aquí ok este es un pantalón negro cintura alta wow si está súper largo de la cintura vean nada más me va a cubrir toda la parte del estómago yo creo ok este otro pues ustedes déjenme que opinan porque vean el talle es súper alto me llega hasta aquí como que hace que se vea como si fuera solamente una prenda este outfit como si fuera un jumpsuit lo cual pues ya saben que a mi los jumpsuits me encantan entonces si me siento muy cómoda pero pues no sé ustedes que opinen los pantalones negros así como esos son un básico que no nos debe de faltar nos saca de apuros y sirve para cualquier ocasión y lo último pero no menos importante es este otro set de dos piezas esta playera oversight que se puede amarrar está de moda eso de utilizar biker shorts y me pedí estos pero se ven grandes los biker shorts tienen que ser más pegados y un poquito más largos estos se ven así como que shorts regular vean pero igual y no no están tan grandes más bien están a la medida yo creo y lo último es este set de dos prendas la playera es oversized los shorts son así como estilo biker shorts y pues bueno chicas esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de seguirme en mis redes sociales nos vemos en la próxima un besote comadres bye bye bye